Música Hemos publicado el libro Metaversos acerca de los mundos de la realidad virtual El libro se encuentra en el proyecto ICARTES y Libri de la red educativa digital de SCARTES en la sección de ingeniería Allí recordemos que publicamos la cuarta revolución industrial Fundamentos, un libro publicado el año pasado y como apoyo a este mismo texto hemos diseñado y publicado el libro Metaversos Música El cual incluye cuatro capítulos El primero obviamente responde a la pregunta ¿Qué son los Metaversos? El segundo ¿Qué tipos de Metaversos existen? El tercero está dedicado a los avatares Y finalmente los Metaversos y la interacción social que es una de las grandes discusiones o debates hoy en día frente a cómo se está haciendo la interacción social en los diferentes Metaversos Vamos a darle una mirada rápidamente Nos hemos apoyado en algunas imágenes de inteligencia artificial como esta de Alexia Emulando un poco a un avatar de la película Avatar Algunos videos que vamos a incluir e imágenes suministrados por el Metaverso Landia El Metaverso de la ciudad de Medellín El contenido multimedia incluye textos Algunos de ellos de sitios de internet dedicados al Metaverso Algunos blogs y artículos científicos Imágenes que hemos usado de Pixabay, Pexels o de la inteligencia artificial Lexicar Y todos estos íconos que usamos en las listas son tomados de Platycom Videos, como ya lo dijimos algunos de suministrados por Landia Otros de YouTube con licencia Creative Commons Y los objetos interactivos todos diseñados con el editor DescartesJS Por ejemplo este es un video de Pixabay El capítulo 1 que son los Metaverso no nos vamos a detener mucho en ello Simplemente saber la historia de como empieza a surgir el concepto de Metaverso Con el libro de Neil Stephenson en 1992 llamado Snow Crash Aquí está parte de la historia de ese libro Aquí utilizamos algunos objetos interactivos, actividades lúdicas Donde se debe armar una imagen a través de este puzzle giratorio También evaluaciones Que vamos aplicando a medida que vamos avanzando en los conceptos del Metaverso Vídeos, el blockchain Que es fundamental en los Metaverso hoy en día Especialmente en los llamados Metaverso descentralizados Elementos IoT que son utilizados en los Metaverso como los cascos o gafas Más videos Imágenes que decoran el libro Este es una infografía donde hablamos de esas tecnologías utilizadas en el Metaverso Por ejemplo la criptomoneda Y hemos utilizado un avatar Algunas formas específicas en las que se pueden utilizar las inteligencias artificiales en los Metaverso Son las siguientes Que explica o describe cada una de esas tecnologías Cada uno lo tiene por ejemplo acá La tecnología 5G en los Metaverso permite Entre otras cosas La mejora de la velocidad Este avatar fue diseñado en Landia Y corresponde a uno de los autores del libro Quienes saben Aquí también otra evaluación Con Preguntas De cuál se iba a traer o tipo sí o no En el capítulo 12 Se describen los diferentes tipos de Metaverso que existen Más objetos interactivos de evaluación Algunos de tipo lúdico como Puzzles Como los que se ven acá Otros videos Existen Metaversos para los negocios obviamente Y aquí hacemos un repaso de los Metaversos Cómo emergen desde la misma ciencia ficción Ya lo habíamos dicho Libros no Crash Matriz La novela Ready Player One Que fue llevado al cine No me detengo mucho en ello Obviamente para permitir que ustedes lo lean Metaversos industriales Donde se empiezan a hablar de los gemelos digitales Donde está el objeto real y el objeto digital Que es el gemelo En el cual se hacen pruebas De ensayo y error De tal manera que si se comete el error No afecte al objeto real O si se logra obtener un procedimiento correcto Poderlo implementar en el objeto real Así van funcionando los Metaversos industriales Más evaluaciones El capítulo 3 ya empieza a hablar de los avatares Cómo los Metaversos cada vez avanzan más Se desarrollan más Partiendo de unos avatares Desde hace algunos años Que eran tipo caricatura Cartoon Como lo ven aquí al lado izquierdo Y llegar hasta tener Metaversos Mucho más Hiperrealistas Como estos dos últimos Que están al lado derecho Se describen algunos Metaversos Como los O avatares Como los de Roblos Bueno, estamos aquí con Juanita Este Metaversos En Roblos Niños como Juanita que ven acá Lo manejan muy bien Y diseñan de una manera rápida y sencilla Los avatares Como por ejemplo acá Ella está diseñando El avatar para su abuelo A veces está bueno Excelente Me estás poniendo todo lo menos Y como ha jugado para cambiar el cabello Un cabello más claro Para que soy tu abuelo Yo todavía no tengo un cabello Sin mano oscuro Pero ya no me lo he tenido Aquí finalmente quedó El avatar del abuelo de Juanita Por mí Una infografía sobre Roblos De la historia de Roblos Los avatares de Fortnite Que son espectaculares también Para que un video de cómo se diseñan Fortnite es de Epic Games Que anteriormente se llamaba Epic Mega Games Con juegos Retro Hoy en día Que en este caso se puede disfrutar Los avatares de Sandbox Aquí vemos a Elvis Un avatar de Elvis Los de Centraland Otro metaverso descentralizado Y esta plataforma Llamada Ready Player Me En el cual se pueden diseñar avatares Y utilizar en algunos metaversos Como por ejemplo En VRChat Y en Spatial Otro metaverso Los avatares de Second Life Que obviamente Ha mejorado ostensiblemente Con respecto a las primeras versiones De ese metaverso Otra evaluación Y aquí terminamos con el capítulo 4 Sobre las interacciones sociales Donde se hacen algunos debates interesantes En diferentes partes del mundo Por ejemplo Aquí confrontando Los metaversos Roblos Y Sepeto Este último muy utilizado En Corea del Sur Otras actividades lúdicas En metaverso social Una discusión sobre Hasta donde hemos logrado avanzar En esas interacciones sociales Las inteligencias artificiales Ya entran a apoyar también El diseño de activos digitales En los metaversos Más objetos interactivos Actividades evaluativas Las conferencias y eventos Que se han desarrollado en el metaverso Algunas de ellas Como por ejemplo Este grupo coreano Actuando en el metaverso Minecraft O Minecraft O el de Trapish Scott O Ariana Grande Con sus conciertos virtuales En el metaverso Fortnite Con grandes Una muy buena participación Millones de visitas A esos conciertos Y obviamente Muy buenas ganancias Las conferencias Es una discusión frente a Cómo son mejor las conferencias Y en la web 2D A través de Zoom O Hangouts Meet Cualquiera de estas Plataformas Donde se reúnen Las personas Para interactuar socialmente Una buena discusión De cuál podría ser Lo mejor Para diferentes tipos de reuniones Obviamente las reuniones de trabajo Necesitan un poco De menos distracciones Que tienen los metaversos O las reuniones informales Donde los metaversos De pronto Pueden ser más atractivos Otra hipografía En este caso Los hitos históricos Del metaverso Desde 1991 Cuando nace la internet Hasta 2021 Con El metaverso Meta Una de las aspiraciones De Zuckerberg Era precisamente Tener un solo metaverso Algo que A lo cual Se está buscando Llegar Tener metaversos Que sean Interoperables Es decir Que Todos los activos digitales Que tengamos Como usuario Lo puedan utilizar En cualquier metaverso Tanto el avatar Como Las monedas digitales Que tengamos En algún metaverso Las podamos utilizar En los demás Pero bueno Eso está ahí La discusión Para que Lo vean Los retos Del metaverso Son varios Hay que mejorar Todavía Pero eso Se está logrando Cada vez más Por ejemplo El caso De los cascos Que son Un poco molestos Cuando Se tienen Reuniones De varios minutos Incluso Horas Hay mucha Incomodidad Se producen Náuseas Mareos En algunos Usuarios Pero ya van surgiendo Unos Cascos Más livianos Como El Visión Pro De Apple Metaversos Mucho más Hiperrealistas Como el que Vemos acá Con facciones De Tom Cruise Por ejemplo Este metamano Del Andien Nos muestra Hacia donde van Los avatares En los mercados Terminamos Con Una última evaluación Una evaluación Final Y la bibliografía Este libro Igual Se puede descargar Descargar En formato PDF E imprimir O Simplemente Interactuar En el PDF Recordando Que Para abrir Los objetos Interactivos Lo mejor Es utilizar La combinación De las teclas Shift O Control Cualquiera De las dos Y luego Hacer clic Sobre El objeto Interactivo Para interactuar Con él Lo que Podríamos Llamar Un PDF Interactivo También Se ha publicado En formato Clickbook En esta página PubHTML5 Igual También Abre Las imágenes Los videos Haciendo Clic Sobre Ellos Bueno Eso es todo Recuerden Que se encuentra Acá O se puede Descargar Aquí está El zip Y verlo En local Hasta pronto En la página No Trabajo Gracias.